En las últimas 24 horas, Jalisco registró cuatro defunciones más por COVID-19 para llegar a 41. Además, contabiliza 697 casos por dicha enfermedad. En la suma de los resultados negativos y sospechosos reportados por todos los laboratorios, en la entidad se han descartado 8,509 contagios y 435 personas han resultado negativo a COVID-19. Guadalajara se mantiene como el municipio con más casos, al contabilizar 147, mientras que Zapopan arribó a 83 y Puerto Vallarta sigue con 82.